Apartamos esa cortina que separan los mundos y nos encontramos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Bueno, cuéntanos qué historia de esas tan maravillosas que nos traes siempre nos vas a contar hoy. Pues mira, lo primero decirte que esta historia de esta noche se la tenemos que agradecer a una oyente que nos escribió por redes sociales. Nos contó esta historia, nos dio permiso para contarla y sobre todo también nos contó que gracias a nuestro programa todos los miércoles por la noche se duerme. Y que dice que se le hace corto, se duerme con la sensación de que da un pasito más en la vida y nos daba las gracias. Así que gracias sobre todo a ella, primero por esta historia y segundo por escucharnos y por las palabras tan bonitas que tienen muchos de nuestros oyentes con nosotros. Sí, sí, sí. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver. Y bueno, pues ella me ha pedido que la llame María, sí que yo María la voy a llamar. Mira, María nos contó que ella fue producto de una relación esporádica de su madre y bueno, quedó embarazada de ella, madre soltera. Imaginaros hace 40 años eso, no estaba tan visto como ahora y bueno, pues a ella verdaderamente su madre no pudo con la presión y se desapareció y la dejó a ella con su abuela. Sí. Con lo cual su abuela ha sido su verdadera madre y la que le ha dado el amor, el cariño, como dice ella, ¿no? No sé si todo lo que no he tenido de una madre la he tenido de otra madre regalada, ¿no? Y dice que eso lo aprendió ella desde muy pequeña, que el amor es algo que no va ligado a la sangre, ¿no? Que el amor es algo que es una energía que nace y que nos mantiene conectados a todos y que unos y otros nos vamos conectando en frecuencias diferentes con esa energía, ¿no? Y me pareció una manera tan bonita de describir el amor. Pues sí, sí, sí. Y bueno, pues ella dice que toda la vida con su abuela, el colegio, su abuela pendiente de ella y cuando tenía 35 años, hace como 6 años o así, pues le detectan a ella un fibroma en un pecho. Perdona, Nuria, ¿has dicho un fibroma? Un fibroma, sí. Vale, es que se te ha cortado un poquito la cobertura, te ha fallado un poquito y no nos hemos enterado muy bien. Un fibroma, sí. Un fibroma. Bueno, pues le detectaron un fibroma, en principio dice que le plantearon la cosa bastante mal y ella se hundió, se vino abajo, dijo, bueno. Y que ahí estaba su abuela, pues para apoyarla como lo había hecho toda la vida, porque era su madre y decidió pues estar ahí con ella. Pasaron los días mientras le estaban haciendo las pruebas para saber hasta dónde llegaba o si el fibroma era otra parte de lo que tenía en otro sitio. Sí. Se pone enferma su abuela, pero enferma, tan enferma y tan enferma que del hospital le dijeron que tenía que tener cuidado 24 horas. Claro, ella no podía tener cuidado 24 horas de su abuela y le dijo a su abuela, pues aprovecho y me voy a la residencia de ancianos. Dice que eso para ella fue como si se hubiera muerto su abuela, lo mismo, ¿no? Dice, fue un desgarrador, le dije, pero ¿cómo voy a permitir yo que la mujer que ha sido mi madre se vaya a una residencia de ancianos porque yo no la puedo cuidar? Y le dijo a la abuela, si es que así es la manera de estar yo 24 horas y tú te dediques 100% a recuperarte. Bueno, pues dice que empezó a vivir la muerte de su abuela por anticipado, que cayó en una deuda mucho más grande que no aceptaba que su abuela hubiese decidido dejarla en el peor momento de su vida, ¿no? Que ella luego dice que se sentía un poco, que ella luego se ha sentido muy egoísta de decir, es que claro, yo necesitaba ese tiempo para recuperarme y ella fue consciente de no puedo estar yo aquí siendo un lastre para ella. Y bueno, dice que para ella eso fue un shock entre la enfermedad, la enfermedad de la abuela y el desastreo que sufrió con la abuela. Dejarla en un día de tormenta sin paraguas. Sí, sí, sí. Y bueno, dice que cayó en una depresión enorme, que se vio con ataques de ansiedad lo que no le había pasado nunca, que todos los días llamaba a la residencia, que intentaba acercarse todos los días y ya le dijo la directora, mira, aquí tienes que cumplir un protocolo, los días de visita son estos y estos y son los días que tú puedes venir a ver a tu abuela. Y ya su abuela dice que llegó a decirle, no quiero que vengas más. Entonces eso para ella fue como si le hubiera abandonado igual que le hizo su madre. Y empezó a llenarse de rabia y de rencor hacia ella, que no era rabia y rencor, sino era toda la frustración que ella tenía de no poder estar y de sentirse desprotegida. Bueno, pues dice que decidió escribirle cada día una carta en un cuaderno y así, como a su abuela le gustaba mucho leer, pues cuando iba a verla, iba y le leía lo que le había escrito. Pero la intervinieron y ya no pudo ir a verla durante un mes. Dice que, bueno, que ese mes fue el peor de su vida, estar lejos de su abuela, que era su madre, estar lejos, dice que, bueno, se le vino la vida encima y fue y le entregó el cuaderno a su abuela. Cuando pudo volver a ir a verla, dice que una ilusión, imagínate, ¿no? Una madre y una hija que se vuelven a encontrar. Y dice que ese día la abuela le dijo, tú tienes que seguir sin mí como lo has hecho hasta ahora, porque tú vas a seguir. Y tú vas a tener hijos. Y tú vas a vivir tu vida. Y yo ya no puedo formar parte de tu vida para que tú continúes así, ¿no? Con este apego tan grande, porque tú tienes que dedicarte ya a tu vida, a los hijos que vendrán. Dice que, bueno, eso le sonaba a ella chino, de que me habla esta mujer de hijos ni de nada de nada, ¿no? Ella lo dice con sus palabras. Y me decía, tú ya tienes que hacer tu vida y dejarme a mí. Y, bueno, dice que fue a casa. Le dijo, tu abuela lee el cuaderno. Y cuando leas el cuaderno, tú dame una señal, que tú sabes cómo darme las señales. Me llamas ese día y me dices, ¿me ha encantado el cuaderno o no me ha encantado el cuaderno? Bueno, pues ella se fue, se fue a su tratamiento. Y a la semana siguiente, el día que iba a ir a ver a la abuela, dice que según salía de casa, cerró la ventana y vio el reflejo del cuadro de su abuela, que lo tenía colgado en casa. Y dice que le dio como un vuelco el corazón de decir, ay, que parece que la tenía aquí detrás, ¿no? Al ver el reflejo del cuadro de la cara de ella, dice, ay, que es como si la hubiese tenido aquí detrás. Dice que según se dio la vuelta para salir por la puerta, sonó el teléfono y la llamaron de la residencia de ancianos para decirle que su abuela había fallecido. Se acercó, bueno, fue a la residencia, dice que en ese momento fue, se murió una parte de ella, literal, pasó todo el entierro, todo el proceso y todo. Y dice que la misma noche en la que se quedó dormida, del agotamiento que tenía, soñó con su abuela y le dijo, leí el cuaderno, me encantó. Y ahora ya sé que es el momento en el que tenía que irme. Por eso, mi último adiós ha sido para ti en el reflejo de la ventana. Y dice que en ese momento se despertó sobresaltada y dice, joder, si es que yo sabía que en la ventana la había visto, o sea, era justo, daba el reflejo del cuadro, pero que la había visto como si estuviera allá detrás. Sí, 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 sí. Y dice que desde ese momento, cuando de verdad ya no la tenía, fue cuando se dio cuenta de que es cierto, ella dice que nos ha escuchado a ti y a mí decir que los temas del desapego y que los procesos hay que seguirlos. Y dice que es que ella, después ya de irse su abuela madre, se dio cuenta de que se había anticipado a todo el proceso. O sea, el hecho de estar su abuela en la residencia, lo que tenía que haber hecho ella era decir, bueno, pues yo me voy a dedicar a recuperarme para luego estar con ella. Dice, y me dediqué a sufrir por algo cuando la tenía allí, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que bueno, que en el momento en el que soñó con su abuela, esa misma noche que la enterró, fue cuando de repente cerró su proceso. O sea, el día que tenía que haberlo iniciado, dice que fue el día que lo cerró. Porque fue cuando se dio cuenta de que su abuela siempre iba a estar con ella. Claro. Siempre iba a estar con ella. Y que ella no lo había entendido hasta el momento en que la perdió de verdad. Porque ya había sufrido la pérdida anterior y que hasta ese momento no fue cuando ella pudo abrir los ojos, ¿no? Dice, qué triste que la persona que más he amado en mi vida se tuviera que ir para demostrarme que iba a estar siempre conmigo, ¿no? Vaya, es verdad. Pero bueno, la verdad es que es una historia, bueno, increíble, ¿no? Pero es que es tan necesario el que la gente conozca esto, Nuria. Es tan necesario el que la gente... Que las personas sepan que estamos aquí de paso y que nos vamos a conectar en el infinito. En esta vida, bueno, en este plano y en todos los planos. Claro. Porque como muy bien nos contaba María, el amor es una especie de energía que nos conecta a todos. Por supuesto. Y todos decidimos en algún momento de nuestra vida hacer que ese hilo de energía se vuelva más grande, más pequeño, más... Pero nunca nos desconectamos unos de otros. Claro, claro. Es que precisamente por esto que estás diciendo, porque el lazo que nos une el amor, eso es la herramienta, el instrumento para que estas cosas se den y se puedan dar estos encuentros entre dos planos. Esto no se podría hacer a través de lazos de odio o de rencor. No, no. Esto no funciona así. Esto solamente es capaz de hacerlo los lazos de amor. Y por eso muchas veces decimos lo de las películas de miedo, ¿no? Que no nos creamos que te va a parecer un fantasma y va a asustarte de alguien que no te quiere o que te odie y va a venir a hacerte daño. No, eso no ocurre. Porque no puede ocurrir. Porque el único lazo que sirve para atravesar estos dos planos y para que se den estos encuentros tan maravillosos son los lazos de amor. Por supuesto, como decimos tú y yo, el amor es un pegamento. Sí, sí, pero además de los tites. Tú decides a quién le das una de las sustancias que forman el pegamento. O sea, el hilo que nos une a todos está. Pero tú decides si ese hilo se vuelve viscoso y se pega a alguien o no. Y por supuesto, ¿no? Solo puede aparecer ante ti lo que te quiere y lo que te ama, ¿no? Y sobre todo esas energías que nos acompañan no porque nos vayan a asustar o no. O sea, todo lo contrario, ¿no? Ellos están para subirnos la luz, para subirnos nuestra energía de vibración. Sí. Y nunca van a venir a pegarte un susto que te la bajen hasta el suelo y te la dejen en el subsuelo. O sea que, como decimos siempre, buscar las señales, pedir señales. Ya no solo a nuestros seres queridos, también al universo. Eso, que os vais a sorprender. En cuanto a veces recibes señales os vais a sorprender. Sí, sí, sí. Esa fuente infinita donde tú estás conectada y donde tú puedes pedirle siempre que lo necesites y va a responder. Lo que pasa es que, claro, hay que saber pedir. Eso me lo dijeron a mí hace un montón de tiempo, Nuria, hace años. Alguien me dijo, tú, lo que ocurre es que tú no sabes pedir. Y, claro, efectivamente, yo no sabía pedir porque yo en ese momento de mi vida estaba en un estado de vibración en el que ni sabía pedir ni sabía dónde tenía ni el pelo de la cabeza. El universo es muy sabio. El universo es muy sabio y entiende todo. También entiende eso, que no estemos a veces en momentos idóneos. Así que, bueno, Nuria, lo dejamos aquí porque tenemos que continuar con el programa Tus vías de contacto. Pues siempre lo digo, me podéis escribir por Twitter, como ha hecho María, y es arroba, Nuri con YPCC. Muy bien. Bueno, gracias, María. Gracias por haber sido tan generosa y compartir esta experiencia con todos nosotros. Y, bueno, os animamos a todos los que nos estáis escuchando a que hagáis lo que ha hecho María. Que se pongan en contacto con nosotros o contigo, Nuria. Y que nos cuenten sus experiencias con el otro lado, con el más allá. Compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Un beso a todos. Un beso a todos.